Yo vinco. Vaya movidita con la que sale. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Se está enamorando del gol, lleva dos y va por más. Veamos otra vez ese gol.